hola que tal cordial saludo estamos por acá nuevamente compartiendo con todos ustedes un nuevo vídeo para este canal para nuestro canal y en esta ocasión nos encontramos en freefire bueno damas y caballeros sean todos bienvenidos a este canal como pueden ver tenemos esta hermosa imagen la cual me gusta mucho porque estas cuatro skins son las mismas que vemos en el lobby cuando vamos a empezar las partidas sí como pueden ver esta de color amarillo la que estoy señalando acá con el curso bueno ahí estamos iniciando sesión esta es la que nos van a dar que es una skin exclusiva por el evento que se está llevando a cabo por estos días el evento revolución bueno como pueden ver nos encontramos ya en esta parte en esta interfaz dice inicia sesión hoy para mí si a ver hoy para mí ya es el tercer día vamos a girarla muy bien felicitaciones le damos ok pero si vamos a iniciar sesión todos los días vamos a obtener todos los premios y acá estamos viendo esta que es a ver esto es una caja de muerte no o sea cuando matamos a persona esto lo que vamos a ver también nos la van a dar por iniciar sesión el día 4 de julio muy bien no olviden iniciar sesión el próximo 4 de julio para reclamar este premio en particular hablo de la caja que les acabo de enseñar pero también no olviden que para este momento ya deben de haber elegido la legión quieren saber a qué legión me vinculado pues si no tengo problema en decirlo me he vinculado a la legión portadores que hemos estado ahí muy reñidos en este momento estamos en 617 mil 729 contra 591 mil 824 de liberi bueno en este momento la balanza está a nuestro favor pero no olviden que todavía faltan 14 días y acá estamos viendo esta esta también está muy como dice por ahí muy chula está muy muy bonita y no sé aquí hay algo que yo no tengo claro si esta es toda la la recompensa por obtener la victoria general de la pasión pero dice la pasión ganadora obtendrá recompensas especiales lucha por la gloria cerramos acá ya hemos mirado la recompensa diaria ojo estar iniciando sesión para que la puedan reclamar esto dice el masacre punto de masacre solamente tengo 40 pero necesito miren esto pero para poder reclamar los premios en verdugo se desbloquean a ver dice se desbloquean cuando los puntos masacres sean verdugo qué pasa con esto que tengo que recolectar 50 vea se desbloquea con 50 puntos como lo voy a lograr iniciando sesión todos los días voy a cerrar acá le voy a dar acá donde dice revolución misión diaria y tengo que jugar seis partidas ojo todavía tienen tiempo voy a reclamar acá obtenemos y en este momento tenemos 41 y acá muy importante estos si durante el evento hotel hotel token revolución en misiones diarias bueno esto lo vamos a conseguir normalmente jugando sea en clásico o sea clasificatoria y los van a ir recolectando por todo el mapa eso va a ser muy importante porque en mi caso concreto yo le voy a dar prioridad a esto de acá y se preguntarán mares porque elegiste esa pasión obviamente por esto especialmente por este pin portadores me pareció espectacular me gustó muchísimo vamos en asesino que reclame pues obviamente acá esto destello amarillo y acá hoja oculta esos dos ya lo reclame y tengo 121 token de estos estos y le voy a dar prioridad a estos para esto necesitamos 90 y después de esos 90 nos vamos a gastar los otros en acá que son 10 esta skin esta skin es exclusiva y lo más bueno de todo es que es permanente así es que muy atentos vamos a vamos a recolectar los 50 y otra cosita yo no sé si estos puntos acá van sumando es con la cantidad de jugadores que se unen a la pasión o ojo que hay otra cosita no olviden que recogemos los spray y vamos a estar pintando paredes vamos a estar haciendo los graffiti en el piso o en las paredes entonces es algo que no tengo totalmente claro todavía quiero entrar a una parte acá como pueden ver yo tengo la skin pero en este momento todavía no es la permanente esta es temporal no la no la mandaron como un paquete por correo y dura solo siete días pero la vamos a obtener si hacemos las misiones diarias la vamos a obtener permanente tal como se los acabo de enseñar que vamos a hacer yo quiero revisar una información y la quiero compartir obviamente con todos ustedes es acá quiero a mire esta vez esta vez esta me encanta o sea es más es que son son artículos exclusivos que solamente van a salir por esa ocasión y que más que es totalmente gratis no tenemos que invertir un solo diamante vengo acá vengo guía de la revolución quiero compartir esta información rápidamente con todos ustedes porque dice lo siguiente los eventos de la revolución llegan con recompensas exclusiva nueva interfaz nueva experiencia inicia sesión el 4 de julio lo que yo les decía para obtener totalmente gratis una caja catástrofe final además vamos a obtener experiencia oro y fragmentos multiplicado por 4 primero el 4 de julio recoleta toque en libertad después de jugar e intercámbialos por aspectos de armas permanentes ojo vamos a obtener el aspecto cataclismo y vamos a obtener también de la m 10 m 10 14 esta escopeta que a mí personalmente me encanta me parece muy buena y la a n 94 que también es una especie de una que parece una k 47 que también él ha ensayado y me parece buena segundo recoleta puntos masacres y toque en revolución para intercambiarlos por el paquete fuego nocturno obviamente estamos hablando de esta que tenemos acá que es el premio mayor totalmente gratis así es que ojo hay que estar jugando hay que estar activos para recolectar la gran la mayoría de tokens cabe aclarar que para este premio mayor necesitamos 90 tokens del 27 de junio al 9 de julio inicia sesión para ganar 7 premios en la ruleta ya lo habíamos enseñado y finalmente cuarto el 8 del 4 al 8 de julio invita a un viejo amigo esta para mí es más difícil porque no tengo a quien invitar por dios invita a un viejo amigo a regresar para ganar 99 ticket de arma royal espectacular me parece un premio bueno ojo que lo que te dan no son los 90 tickets te dan una caja y esa caja te puede dar desde un ticket hasta 90 o sea es aleatorio y también tablas cajas y emotes bueno básicamente dice acá finalmente el punto número 5 dice el canje de la recompensa será del 10 al 12 de julio no olvides elegir tu equipo ganador obviamente si es broma o sea es solamente elijan el equipo que les guste obviamente si vamos a estar en el equipo ganador pues perfecto maravilloso bueno dice el equipo ganador obtendrá ojo dos tickets de incubadora dos tickets diamante royal y dos tickets de arma royal además los mejores 100 de cada equipo podrán ganar la tarjeta de pase élite y 250 medallas pase de juego o sea el próximo pase señores bueno vamos a salirnos rápidamente de acá eso está espectacular yo quiero hacer las misiones del día de hoy pero no voy a alargar más este vídeo porque lo que vamos a obtener en esa misión me refiero a estas misiones diarias para completar los 50 y desbloquear acá estos artículos de la tienda estos voy a reclamar esta misma skin esta que tengo acá equipada con la diferencia voy a ropa para enseñarles rápidamente con la diferencia miren que esta la tengo por siete días solamente le quedan tres días pero la que vamos a reclamar o sea este set completo va a ser permanente así es que anímesen esta es la información que quería compartir muy cariñosamente con todos ustedes bueno damas y caballeros ya saben dale like manito arriba y ante todo suscríbete suscríbete a este canal para seguir compartiendo con todos ustedes este tipo de contenido no olviden dejar sus comentarios ya que con ellos se enriquece el conocimiento mutuo saludos y mucho éxito para todos no olviden compartir el contenido darle like mucho like y nos vemos en un próximo vídeo chao chao hasta pronto